Bueno pues en estos momentos vamos a hacer un pequeño video, no se si les ha pasado esto con su cámara que de donde de repente tienen un error, pues la cámara no enfoca, no agarra un punto de enfoque lo cual pues estamos hablando de que es una cámara Handicam 3D y pues definitivamente no agarra, entonces se fijan aquí, aunque yo le mueva lo que es el punto de enfoque la cámara no enfoca, ese es un error que nos está dando lo que es la cámara ahorita y vamos a ver como se repara este error uno, un punto este, es medio drástico pero al parecer funciona, es golpear un poco la cámara obviamente no lo vayan a hacer contra el piso, lo pueden hacer este en su mano y vamos a ver si funciona esto quiere decir que su cámara pues ya tiene que tener un mantenimiento, aquí ya estamos viendo que si funciona miren ya la cámara ya está enfocando perfectamente entonces para cuando tengan este problema bueno pues que se les surja no se en alguna ocasión ya saben como repararlo fácilmente pero les recomiendo que lleven su cámara directamente a centro de servicio para que le den mantenimiento ya que este problema se genera por falta de mantenimiento entonces para que no vayan a agarrar mucho catorrazos a su cámara porque pues igual es una herramienta de trabajo que nos sirve para grabar nuestros eventos vale, hasta aquí el tutorial de hoy espero les sirva, hasta luego dale like, suscríbete y aquí seguimos recibiendo más cosas, si te sirvió el tutorial deja aquí un comentario y no olvides suscribirte y dale like, hasta luego